En la tempestad Dios santísimo, esas mujeres son las secuestradas La señora Artigas pronto va a caer en la trampa que le preparamos Va a ser un duro golpe inesperado para Mercedes Hernán debe que Damien arruine sus planes Así que pido que levantéis todas las copas Sí, venemos por la feliz pareja Este viernes